este rosario lo quiero ofrecer por todos mis familiares difuntos pero especialmente por la señora Eulalia Rodríguez hace cuatro meses nuestro Padre Dios la llamó a su presencia por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbrame Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Señor mi Jesucristo Dios y hombre verdadero me pesa de todo corazón de haber pecado porque he merecido el infierno y he perdido el cielo sobre todo porque te ofendí a ti que eres bondad infinita a quien amo sobre todas las cosas yo propongo firmemente con tu gracia enmendarme y evitar las ocasiones próximas de pecado confesarme y cumplir la penitencia confío me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén Abre Señor mis labios para lavar y bendecir a vuestra Santísima Madre María Santísima de los dolores limpia Señor a vuestros corazones inflama vuestra voluntad para que dignamente y devotamente recemos la devoción de vuestro Santísimo Rosario y merezcamos ser oídos ante el acatamiento de vuestra divina majestad para que con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén Los misterios que vamos a meditar este día son gozosos Los misterios gozosos dirigen nuestra mente hacia el Hijo de Dios, Jesucristo Señor y Salvador nuestro el cual tomó naturaleza humana de una madre humana, María En el primer misterio meditemos la Anunciación María, tú recibiste gran humildad las nuevas del ángel Gabriel de que tú serías la madre del Hijo de Dios o ten para mí igual humildad Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos lo que nos ofende no nos dejes caer en tentación y líbranos de mí Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale, María, llena eres de gracia y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo sagrado corazón de Jesús inmaculado corazón de María sed la salvación del alma mía en el segundo misterio meditemos la visitación de María a su prima Santa Isabel María, tú mostraste verdadera caridad al visitar a Isabel y permanecer con ella durante tres meses antes del nacimiento de Juan el Bautista, obten para mí la gracia de amar a mi prójimo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Gloria, Santa María, Madre de Dios ruega por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén sagrado corazón de Jesús inmaculado corazón de María sé la salvación del alma mía en el tercer misterio gozoso meditemos el nacimiento de Jesús Jesús, tú aceptaste la pobreza al ser colocado en el pesebre a pesar de ser nuestro Dios concédeme tener un espíritu de pobreza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestras ofensas no nos dejes caer en tentación y líbranos al mar Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios rea por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios rea por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios rea por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios rea por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios rea por ella y por nosotros los pecadores Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios rea por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios rea por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios rea por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como eres del principio y bendito es el fruto de Dios por todos los siglos y de los siglos Amén Sagrado corazón de Jesús en vos confío Inmaculado corazón de María sé la salvación del alma mía en el cuarto misterio meditemos la presentación de Jesús en el templo María, tú obedeciste la ley de Dios al presentar al niño Jesús en el templo outen para mí la virtud de obediencia Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en el cielo en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por ella y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por ella y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por ella y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por ella y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por ella y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por ella y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por ella y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por ella y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por ella y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por ella y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús gloria santa maría madre de dios ruega por ella y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sagrado corazón de jesús inmaculado corazón de maría en el quinto y último misterio gozoso meditemos el hallazgo en el templo maría tú estabas triste al perder a jesús y llena de gozo al encontrarlo en medio de los maestros del templo obten para mí la virtud de la piedad padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ella y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ella y en la hora de su muerte amén Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, va por ahí, por nosotros pecadores son, y en la hora de nuestra muerte. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, va por ahí, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, va por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, va por ahí, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, va por ahí, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, va por ahí, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Cumbre de la Príncipe, para siempre, Dios, por todos los siglos, y de los siglos santos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparando el gran Señor. Sagrado Corazón de Jesús, en los concilios. Inmaculado Corazón de María, en la salvación del mundo. Oh, soberano santuario sagrario del Verbo Eterno. Libre, Virgen del Infierno, oh, sagrado Santuario. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Abra, vive en el cielo con la muerte. Danos pureza de alma, ya que eres tan poderosa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te sale, María Santísima, Virgen Purísima y Castísima, antes del parto. En tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roja por ahí y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María Santísima, Virgen Purísima y Castísima, en el parto. En tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roja por ahí y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima y Castísima, después del parto. En tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roja por ahí y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Socorrenos, Madre mía, en la mayor necesidad. Líbranos de vivir y morir en pecado mortal. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, quimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de ese destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piedosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo escúchanos Dios Padre Celestial Dios Hijo Redentor del Mundo Dios Espíritu Santo Santa Trinidad Santa María Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Vírgenes Madre de Cristo Madre de la Iglesia Madre de la Divina Gracia Madre Purísima Madre Castísima Madre Intacta Madre Sin Mancha Madre Amable Madre del Creador Madre del Salvador Virgen Prudentísima Madre Por Nosotros Virgen Digna de Veneración Madre Por Nosotros Virgen Digna de Alabanza Madre Por Nosotros Virgen Poderosa Madre Por Nosotros Virgen Clemente Madre Por Nosotros Virgen Fiel Madre Por Nosotros Espejo de Justicia Madre Por Nosotros Trono de la Sabiduría Madre Por Nosotros Vaso Espiritual Madre Por Nosotros Vaso Honorable Madre Por Nosotros Vaso Insigne de Devoción Madre Por Nosotros Rosa Mística Madre Por Nosotros Torre de David Madre Por Nosotros Torre de Marfil Madre Por Nosotros Casa de Oro Madre Por Nosotros Arca de la Alianza Madre Por Nosotros Puerta del Cielo Madre Por Nosotros Estrella de la Mañana Madre Por Nosotros Salud de los Enfermos Madre Por Nosotros Refugio de los Pecadores Madre Por Nosotros Consoladora de los Afligidos Madre Por Nosotros Auxilio de los Cristianos Madre Por Nosotros Reina de los Ángeles Madre Por Nosotros Reina de los Patriarcas Madre Por Nosotros Reina de los Profetas Madre Por Nosotros reina de los apóstoles reina de los mártires reina de los confesores reina de las vírgenes reina de todos los santos reina concebida sin la culpa original reina asunta al cielo reina del santísimo rosario reina de las familias reina de la paz reina de la paz reina de la paz cordero de dios que quita los pecados del mundo perdónanos señor cordero de dios que quita los pecados del mundo escúchanos señor cordero de dios que quita los pecados del mundo ten piedad y misericordia de nosotros bajo tu amparo nos acogemos o santa madre de dios no desprece las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades antes bien líbranos virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén oración concédenos te rogamos o señor nuestro a tus siervos gozar de perpetua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre virgen maría seamos libres de las tristezas presentes y disfrutemos las alegrías eternas por jesucristo nuestro señor amén santa virgen maría madre de dios y nuestra acepta este santo rosario que yo te ofrezco en señal de mi amor a ti y de la firmeza de mi confianza en en tu poderosa intercesión te lo ofrezco como acto de fe en los misterios de la encarnación como acto de gracia a dios de gracias a dios por todo su amor por mí por toda la humanidad como acto de contrición por los pecados del mundo y especialmente los míos como acto de petición por todas las necesidades del pueblo de dios en la tierra pero especialmente por esta súplica que ahora te hago te suplico querida madre de dios que presentes mi petición ante jesús tu hijo sé que decías que yo busque sobre todo la voluntad de dios en mi petición si lo que yo pido no está de acuerdo con su voluntad ruega para que yo reciba lo que sea más beneficioso para mi alma en ti deposito toda mi confianza amén alma de cristo cuerpo de cristo sangre de cristo agua del costado de cristo alábame pasión de cristo confórtame o mi buen jesús óyeme dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti del enemigo malo defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y manda a mí a ti para con todos los santos y ángeles te alabemos por los siglos de los siglos amén bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa virgen sagrada maría yo te ofrezco en esta tarde alma vida y corazón míranos con compasión no nos dejes madre mía caer en la tentación ni de noche ni de día mírate yo madre amante mírate yo antes que muera mírate yo madre amante mírate después que muera en cada estoy de rodillas pidiendo tu bendición no me la niegues señora por tu limpia concepción alabado sea el santísimo sacramento del altar en los cielos en la tierra en todo lugar alabado sea el santísimo sacramento del altar alabado sea el santísimo sacramento del altar en los cielos en la tierra y en todo lugar en los cielos en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacro mercado o maría concebida sin pecado por nosotros que recubrimos a vos o maría concebida sin pecado o maría concebida sin pecado las almas de todos los fieles difuntos por la gran misericordia del señor descansen en paz así sea dulce madre ven conmigo de tu vista no me alejes ven conmigo a todas partes y nunca sola nos dejes tú que nos proteges tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el padre el hijo el espíritu santo amén por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbrame señor dios nuestro nombre del padre del hijo el espíritu santo amén ave maría purísima sin pecado original concebida a vos bienaventurado san jose acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de vuestra santísima esposa solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio por aquella caridad que con la inmaculada virgen maría madre de dios os tuvo unido y por el paterno amor con que abrazasteis al niño jesús humildemente os suplicamos volváis benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió jesucristo y con vuestro poder y auxilio socorráis nuestras necesidades proteger o proveedentísimo custodio de la sagrada familia la escogida descendencia de jesucristo apartad de nosotros toda mancha de error y corrupción asistinos propicios desde el cielo fuertísimo libertador nuestro en esta lucha con el poder de las tinieblas y como en otro tiempo librasteis al niño jesús del inminente peligro de su vida hacia ahora defender la iglesia santa de dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad y a cada uno de nosotros protegernos con perpetuo patrocinio para que a ejemplo vuestro y sostenidos por vuestro auxilio podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad amén san jose patriarca de la iglesia ruega por nosotros